El día de hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo de corriente eléctrica Pero previo a esto hay que hacer una reseña de lo que hablamos en los capítulos anteriores Recuerden ustedes que todo lo que se vio en los capítulos anteriores es valido para cargar en reposo Es decir, todo lo que es electrostático Y en resumen, cuando las cargas están en reposo Recuerden que siempre al interior del conductor el campo es nulo Por esa razón es que se habla de que siempre las cargas van a estar en la superficie del conductor Y nunca existirán la movilidad de las cargas estáticas dentro del conductor Pues bien, ahora vamos a iniciar el estudio de las cargas en movimiento Obviamente si estamos embarcados en el estudio de las cargas en movimiento Debemos pensar que existe entonces un campo eléctrico ya al interior del conductor Que provoque ese flujo de cargas en movimiento Y el próximo capítulo nos dedicaremos al análisis de estos circuitos que involucran movimientos de carga A través de elementos como resistencia, capacitores Por efectos de una fuente de voltaje que suministre ese campo eléctrico al interior del conductor Entonces, lo que nos comprenderá en este capítulo es justamente analizar las definiciones de la corriente eléctrica Por lo tanto, las propiedades de la corriente eléctrica La naturaleza misma desde el punto de vista del modelo microscópico de la corriente Y establecer el concepto de que la corriente eléctrica como definición Obedece a la rapidez con que está cambiando una carga en el tiempo Es decir, si nosotros tenemos por ejemplo un conductor Dígase de longitud L Que aquí hay una sección A Y está aplicado al interior del conductor un campo eléctrico Vamos a suponer que esta línea azul es el campo eléctrico Entonces, por el efecto de este campo Se van a mover cargas Vamos a suponer que aquí hay unos portadores positivos de cargas Dentro de este conductor Por lo tanto, por la acción del campo eléctrico Por la presencia del campo eléctrico Entonces, estas cargas van a ser arrastradas o movidas al interior de ese campo Pero, obviamente, el movimiento que puedan tener estos portadores de cargas Que pueden ser de dos tipos, ¿no? Puede encontrar solo dos clases de portadores Los portadores de cargas pueden ser positivos O pueden ser negativos ¿De acuerdo? Cuando se trata de metales exclusivamente Se refiere a portadores de cargas negativas Porque se asocia a los portadores de cargas negativas los electrones Que son los que estarían moviéndose en un determinado volumen de un conductor Típicamente, los electrones Que son los que se movilizan Se mueven con una rapidez Del orden de magnitud de 10 a las 6 metros Sobre segundo Es decir, bastante rápido, ¿no? Pero el movimiento de estos electrones es aleatorio Es decir, un electrón Sin la presencia del campo puede estar moviéndose en cualquier dirección De un lugar a otro, ¿no? Aleatoriamente se puede mover esa partícula Pero cuando está presente un campo eléctrico Entonces esa partícula puede producirse en el movimiento Un cambio Dentro del efecto de observar que sin la presencia del campo O con una posición Y con otra Entonces probablemente este movimiento Que muestra la diferencia Sin campo y con campo Es lo que establece que este electrón Puede establecer en el material mismo del conductor Una velocidad que se llama velocidad de deriva Es decir, una velocidad a la que puede estar en forma neta Arrastrándose esa partícula, ese portador de carga En ese material conductor Obviamente esa velocidad de deriva Es muy inferior Con respecto a la velocidad que tendría un electrón en forma libre Y ese orden de magnitud es aproximadamente 10 a la menos 4 metros sobre segundo Es decir, bastante Bastante lento en comparación con el movimiento de un electrón Pero sigue siendo alta Porque obviamente el tamaño de un electrón Es del orden de 10 a la menos 18 metros Entonces esto para un electrón es una enorme distancia Por segundo que estaría avanzando Pero repito, comparado con la rapidez de la luz Obviamente es alta Y vamos a ver entonces Justamente las propiedades que tiene un conductor como este O un mal conductor En función de cómo determinar Desde el punto de vista del modelo microscópico El movimiento de estos portadores de carga Entonces estaba indicando que para los Metales, por ejemplo Si yo tengo un alambre de cobre, de aluminio y de acero Por la cual fluye una corriente de una pila Por ejemplo Obviamente el flujo de esas cargas Para determinar la corriente eléctrica Se debe exclusivamente a los portadores negativos Que son los que se moverían Pero si tenemos una solución O un gas ionizado O un plasma El flujo Es decir, la corriente neta De todos los portadores Puede ser de ambos Es decir, el resultado neto Tanto en movimientos positivos de iones Como de iones negativos Por ejemplo Si yo coloco en agua Una solución de clóbulo de sodio Si pongo sal al agua Y pongo dos electrodos Entonces yo podría establecer también Una fuerza electromotriz Generada obviamente por esta solución De clóbulo de sodio Y esta solución obedece al movimiento Tanto de iones positivos como el sodio Y iones negativos como el cloro Entonces ahí La corriente eléctrica se debe al flujo neto De ambos portadores Pero repito Lo que vamos a considerar en el estudio Es decir, puntos eléctricos Generalmente no tenemos soluciones Si no tenemos una pila Que tiene una fuente química Para transformar la energía química en electricidad Que si conecta un alambre de cobre Entonces Pensamos siempre que lo que se moverán Esos electrones Es electrones ¿De acuerdo? Porque los portadores de carga positiva Que se lo asocian los protones No sufren movimiento Porque están en el núcleo ¿De acuerdo? Bien Entonces Vamos a Establecer Que esta medida De la corriente En los Conductores Va a Obedecer también El tipo de conductor Por el cual fluya Y de la alimentación Antes de entrar al análisis De los modelos microscópicos Típicamente Vamos a mencionar aquí Valores O sea, corrientes típicas Por ejemplo Un valor de corriente típica Para un motor de arranque Por ejemplo De un carro Las corrientes típicas Que se generan Aquí son de valores De 200 Dos perros Un ejemplo Otro Por ejemplo Una corriente que se genera Cuando se pone una linterna Una de estas pilas Por ejemplo Cuando se enciende una linterna Utilizando una pila Tipo Tipo Y luego Y luego cuando hablamos Por ejemplo De Circuitos en un Dipositivo Con un radio O un televisor ¿No? Un televisor Se generan corrientes Típicas Del orden de los Micro Microamperios O Miliamperios Son corrientes típicas De ese orden Estamos hablando De 10 a la menos 6 O 10 a la menos 13 O Otro ejemplo Cuando se establecen Corrientes Dentro de un Circuito integrado Chico Entonces Aquí Las corrientes Son mucho más pequeñas Son del orden de los Nanoamperios O Picoamperios ¿No? Entonces Esas corrientes típicas Que se pueden Establecer En distintos Niveles De energía Se analizan Entonces En circuterías Eléctricas En circuitos Eléctricos ¿No? Ya sea En la electrónica O en circuitos Donde Establezcan más Intensidades De las corrientes Entonces Todas estas corrientes Que estamos hablando Aquí Son corrientes Que se denominan Corrientes continuas Que vamos a diferenciar De lo que son Corrientes alternas Entonces Una corriente continua Es porque Tiene siempre Un movimiento En una dirección Establecida El flujo Ha marcado Esa dirección Pero no quiere decir Que la corriente Sea una cantidad Vectorial La magnitud física Corriente eléctrica Es una cantidad Escalar Ojal Es un escalar Pero vamos a ver Entonces Por qué la Dirección Que debe establecerse A lo largo De un ciclo Bueno Entonces Vamos a Continuación A Deducir ¿A qué Sería igual La velocidad De deriva Cuando Establecemos El modelo Microscópico De la corriente Entonces Cuando Analizamos El modelo Microscópico En un conductor Que decía Yo examino Un conductor De forma Cilíndrica ¿Verdad? Analizo Como si este Conductor Tiene una sección A Cipular Y tiene una Longitud L O Vamos a llamar X El volumen De este Pedazo de alambre Esto representa Un alambre Corresponderá Al área De esa sección Cilíndrica Por Esta distancia X Entonces Si yo analizo Un portador Que tiene una Carga Q Y voy a considerar Digamos que Aquí hay una Un elemento Una sección Pequeña De ese conductor Que hay Un determinado Número De portadores De carga En ese volumen Entonces yo voy a tener Que definir A N Minúcula Como la densidad Volumétrica De carga ¿Qué significa N Minúcula Es decir Esta N Minúcula Tendría Unidades B El número De portadores Sean estos Portadores positivos O negativos No importa Pero el número De portadores Por cada Por cada Metro Cúbico De De conductor Eso es la densidad Volumétrica De carga N Entonces si yo quiero Determinar En una pequeña Un pequeño volumen Digamos aquí Que yo tengo La cantidad total De carga Esa cantidad total De carga Vendría a ser entonces El número De portadores Por el volumen Me está dando D Número de portadores Si yo multiplico Esta cantidad De la densidad Por el volumen Obviamente Voy a tener Portadores Si quiero detener La carga total ¿Qué tengo que hacer A esto? Multiplicar por la carga De un portador Voy a suponer que Q Es la carga Que tiene un portador Entonces Este producto De N Volumen Q Me da La carga total En este pedazo De alambre ¿De acuerdo? Como X Puedo dejarlo En términos De El movimiento De uno De estos portadores Y así Si un portador Tiene una carga Q Y se mueve Con una velocidad De arrastre V sub T Es la velocidad A la que se movería Entonces Para poder Desplazarse Toda esta cantidad De X Esto sería La velocidad De arrastre Que tenga Por el Tiempo que le tomen Moverse En ese pedazo De alambre Entonces El volumen Sería Aria Velocidad de arrastre Por ese Diferencial de tiempo Entonces Reemplazando Esto acá Tendríamos N A Velocidad de derivado De arrastre Por ese diferencial De tiempo Por La carga Q De uno De los portadores U es la carga Suponga que esto sea Carga De De León Sodio O De un metal El movimiento De Una carga Positiva Entonces Yo tengo que saber Que es la carga De un portador Cuando yo quiero Determinar La intensidad De la corriente De la definición Yo Defino En que tan rápido Fluye Que esa carga O sea De Q De T Definido como La intensidad De la corriente Me define Mi El valor De la intensidad Que haría En términos De la densidad De los portadores De la área La velocidad De rastre Y La carga De uno de esos Cortadores De acuerdo Porque pasé a dividir De T De Q De T Entonces Esta sería El cálculo De la intensidad De corriente En el modelo Microtópico Si lo que estaría Ocurriendo Dentro del conductor Si yo mido La cantidad De cortadoras De carga Por cada metro Cúbico El área De ese conductor La velocidad De la que se mueven Esos portadores Y la carga De cada uno De ellos También se suele Definir Lo que corresponde A la magnitud física Densidad de corriente ¿Cómo se define La densidad de corriente? Bueno Vamos a utilizar La letra J Para referirnos A la densidad De corriente Y J Será La relación De la intensidad De la corriente Por el área Área que atraviesa Todo ese flujo De carga El área Si esto es un alambre De sección circular Sería el área De esta circunferencia Entonces Cuando yo mido La intensidad De la corriente Yo generalmente Señalo Aquí Con esta flecha Indico la dirección A la que fluyen Estos portadores positivos Entonces La dirección Que fluyen Los portadores positivos Es la dirección De la intensidad De la corriente Pero claro Yo decía Esto es simplemente Para marcar La dirección Que se mueven Esos portadores positivos Más no Para señalar Que I Es un vector Pero si J La densidad De corriente Si es una cantidad Física vectorial Repito esto ¿No? I Es una cantidad Escalada J Es una cantidad Vectorial Si yo Actúo esta definición Con lo previo Que había dicho Fíjense usted Al definir J Dividiendo Esto Para el área ¿Qué me queda? La densidad De los portadores N Núcleo La velocidad De deriva V Y la carga De uno De los portadores Entonces N V Q Define A J Y J Es un vector Como J Es un vector Por supuesto Aquí debe haber Un elemento Que dé la naturaleza Vectorial Y eso es justamente La velocidad Entonces Obviamente Lo que hemos establecido En la definición De que La Densidad de corriente De una cantidad Vectorial Está definida Por la dirección En la que se mueven Los portadores De carga Entonces Estamos bien Porque si hemos dicho Que acá se están moviendo Los portadores de carga En esta dirección Hacia la derecha Entonces J La densidad De corriente Esta debe estar En esta dirección También La que tienen Los portadores De carga ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué unidades Tienen Estas magnitudes Que yo he manifestado Acá? Bueno Primero La corriente La unidad de medida De la corriente Eléctrica Está dada Por Los Coulombios Sobre Segundo ¿Verdad? Entonces A la rapidez Con que sube Y un Coulombio Por cada segundo Se equivaldrá A eso Como Un amperio Entonces Esta será La unidad En el sistema Internacional De la intensidad De la corriente Que la vamos a abreviar Solo con la letra A Y así Estableceremos La unidad de medida De la intensidad De corriente Amperio O los múltiples Pueden ser Kiloamperios Megamperios O submúltiplos Como miliamperios Microamperios Etcétera Pero esta será La unidad En el sistema internacional ¿Qué pasa con La densidad De corriente? ¿Qué pasa con J? La unidad De medida De J Dice ustedes Corresponderá A la definición Dada ¿No? O sea Amperios ¿Sobre qué? Metros Sobre metro cuadrado Y esta será La unidad Del sistema internacional De la densidad Los amperios Por metro cuadrado Entonces Y cuando ustedes Reemplacen En esta fórmula Y digan Bueno Si yo tengo 10 millones De cortores de carga Por metro público Se mueven A tantos metros Sobre segundo La velocidad de rastre Y el valor De la carga en Colombia Todo eso me va a dar En amperios Sobre metro cuadrado ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?